Afecta la calificación reprobatoria que otorgó la población mexicana al presidente Enrique Peña Nieto, al PRI de Durango, así como también las malas decisiones como son los gasolinazos recurrentes, manifestó Saúl Romero Mendoza, regidor del Revolucionario Institucional. Bueno, mira, nosotros aquí estamos haciendo nuestro trabajo aquí en Durango, creo que para poder... Pues bueno, hay acciones en las cuales puede repercutir, por supuesto, pero nosotros sin dejar de lado el poder hacer nuestro trabajo. Si nosotros criticamos y señalamos, pero no somos nuestra chama, creo que andamos mal. Hay algunos consensos ciudadanos, algunas voces ciudadanas, muchas que van en contra de algunas de las acciones que está haciendo el actual gobierno federal, donde nosotros también decirlo, somos críticos en esa parte como el gasolinazo, y también lo decimos, creo que deben de mejorarse las medidas, en esa parte lo señalamos también, las medidas del tema del gasolinazo, para que sea a favor de los ciudadanos. Tenemos que ser congruentes con lo que pedimos de bienestar social para la ciudadanía. También en esa parte lo señalamos de una manera crítica, pero muy responsable, en el caso del gasolinazo, los peístas de Durango. Nosotros hemos hecho propuestas, acciones en territorio, donde pedimos también que la militancia de Durango es crítica, ha cambiado mucho y madurado políticamente, pero también ser tomados en cuenta en consensos, para que el prismo de Durango se pueda consolidar más. Los problemas del prismo de Durango se deben de resolver aquí mismo, en Durango. ¡Suscríbete al canal!